Vamos a hablar de limpieza capilar y detox capilar el día de hoy, así que siéntense. Hola orquíes, ¿cómo estás? Orquídea, mi Tania bella, preciosa, te mando un beso. Hola, Ángel, preciosa, ¿cómo tú estás? Un abrazote, mi amor. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Preciosura, Yajaira. Mira, yo dije, las mujeres tienen que venir hoy obligado porque el tema de limpieza capilar fue un boom. Hola, Yurdis, ¿cómo estás? Hola, Marinito, ¿cómo tú estás, mi amor? Un besote a todos. Sí, le estaba diciendo de que muchas de ustedes me estaban pidiendo limpieza capilar hace mucho. Y cuando puse el tema, todas las mujeres, ¡ah, sí, limpieza capilar! Como 80 mujeres. Entonces, yo espero que vengan. Y si no vienen, que vean el video más tarde porque siempre lo dejamos guardado, ¿verdad? Pero me encanta que ustedes vengan, que socialicen conmigo, que me hagan preguntas. Porque las chicas que hacen preguntas también ayudan a las demás, que tienen miedito de hacer preguntas, que no les gusta, you know. Bueno, entonces, sí. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Bueno, voy a poner el podcast, ya que dijimos los saludos del día para que comencemos el tema. Me encanta este tema y me encanta mucho este tema porque muchas personas no conocen de limpieza capilar. Nunca se han hecho un detox, una limpieza capilar en su vida. Y cuando yo hago, por ejemplo, las historias, ¡ah, mira, hoy me tocó limpieza capilar, hacerme mi detox! Las mujeres se quedan y dicen, ¿qué es esto? Limpieza capilar. O sea, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo yo lo hago? Entonces, hoy vamos a explicar por qué debes hacerlo, cuáles ingredientes debes buscar en tus productos. Y el beneficio también que es una limpieza capilar, que muchas personas lo subestiman. Hola a las mujeres que están entrando. Yajaira, Jiménez, le voy a llamar por el usuario porque los nombres a veces no me salen. Y francesca de la cruz, la reina, un besote a todas. Gracias por venir. Ok, so déjame poner el podcast. Ustedes saben que también pueden escuchar los live en mi podcast, My Hair Story. Tanto en Spotify como en Apple Podcast, también en YouTube y también por aquí por mi Instagram. Hola, bienvenidos a My Hair Story Podcast. Un besote a todos. Hoy vamos a hablar sobre limpieza capilar y detox capilar, que es lo mismo, pero en diferentes formas. Les comentaba a las chicas por aquí por el live, de que hoy vamos a saber qué es una limpieza capilar, los beneficios de una limpieza capilar, cuáles ingredientes debe de tener un producto que esté orientado para hacer una limpieza. Y muchísimos tabú también que hay con la limpieza capilar, porque no se crean. También ahí andan unas informaciones súper extrañas sobre limpieza capilar. Entonces, ¿qué es una limpieza capilar, mujeres? Una limpieza capilar es como el jugo verde en la nutrición. Yo lo llamo así, porque, y me gusta como aplicarle así como facilito, no con muchas técnicas profesionales para que entiendan bien el tema. La limpieza capilar no es más que una limpieza profunda que haces a tu cuero cabelludo, a tu hebra de cabello, para que tu cuero cabelludo se oxigene. Ustedes saben que nosotras las chicas usualmente, los chicos también, pero las chicas, ponemos muchísimos productos diariamente en el cabello, que un living, que una crema de peinar, que el sol, que el polvo del ambiente, que el sudor, el sebo que se genera en tu cuero cabelludo por el sudor o por tu tipo de piel. Hay personas que tienen un cuero cabelludo graso, que tienen una sobreproducción de aceites, más que una persona que tenga, por ejemplo, un cuero cabelludo normal o que sea reseco. Entonces, la limpieza capilar es prácticamente una limpieza profunda a tu cuero cabelludo para que tu cuero cabelludo se oxigene y esté limpio. Ustedes saben, por ejemplo, yo siempre le pongo este ejemplo cuando yo hablo de limpieza capilar. Tengo un video súper viejito, ya como de un año de limpieza capilar. Este sería como el update. Yo les digo siempre a las chicas, ustedes ven cuando ustedes se ponen a tirarle agua a su casa los sábados, ¿verdad? Dicen, ah, mira, déjame yo hacer, lavar mi casa profunda el sábado. Tú lo haces casi una vez, armeo, semanal. La limpieza capilar es igual. Ese es como el sábado que tú coges para tú limpiar tu casa bien. Tírale agua a la pared, que limpiar bien con hacer el piso. Todo eso, eso es prácticamente lo que es una limpieza capilar. Tú limpias profundamente tu cuero cabelludo, tu hebra de cabello con un producto que está orientado para eso. ¿Cuáles son los beneficios que tiene una limpieza capilar? Que muchas personas no lo saben y simplemente dicen, oh, pero eso es un detox, ok. Yo creo que uno de los beneficios más grandes que tiene hacerse una limpieza capilar, un detox en tu cabello es el crecimiento. Y eso lo quiero inculcar bastante. O sea, quiero que se lo graben bien porque muchas chicas me dicen, Anabel, mi pelo no me crece. Anabel, ¿por qué el pelo no me crece? Y yo le digo a las chicas, el crecimiento no es que tú ponen un botoncito y dices, oh, crecimiento. El crecimiento, señores, es un conjunto de cosas. El crecimiento también está muy ligado a todo lo que tiene que ver con estimulación. Porque tu sangre, o sea, tu piel se oxigena la circulación. Por eso tú ves que los aceites que son aceites esenciales livianos como la menta, que tienen como ese sentir de que es algo que como que se siente fresquito, algo causan en tu piel. Una, causan en tu piel como un, ay yo, el inglés, el español, como que se me meclan. Como una, un estrés. Entonces eso causa que haya oxigenación. Eso pasa también con el detox. Entonces, el crecimiento es un beneficio muy grande de hacerte un detox. También el pelo se siente oxigenado. Tu cuero cabelludo está limpio. Pero prácticamente le quitas peso a tu cabello porque estás quitando cosas que no son necesarias ya. Como producto que ya es un producto que tienes en el cabello acumulado desde hace tiempo. El sudor, el sucio, o sea, sucio del ambiente. Y el tallo capilar puede así crecer y tu cabello comienza a florecer. Y tiene más brillo, tiene más fortaleza. Hola a todas las mujeres que están entrando, un besote. Entonces, le decía que uno de los beneficios más grandes, el crecimiento, el brillo, el fortalecimiento del cabello. Todo eso son beneficios de un detox capilar. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes que una chica o un chico debe de buscar a la hora de comprar un producto que sea destinado a una limpieza capilar? Lo siguiente, lápiz y papel, como digo yo. Uno de los principales ingredientes y que es muy famoso es el carbón activado. Es un purificante natural, señores. El carbón es un purificante, no solo para el cabello. El carbón es purificante hasta para el agua. O sea, hay personas que filtran agua con carbón. Entonces, por eso ustedes ven muchas industrias, muchas compañías ahora elaborando productos que son a base de carbón activado. Ese es uno. Está también el agua micelar, muy buena. Está también el pepino, que ustedes saben que también se utiliza en el área de nutrición. Bueno, he visto pocos productos con pepino, pero sí hay productos que contienen el pepino. ¿Qué otro más le puedo decir? El vinagre de manzana o el vinagre en general. También ya hay productos que contienen vinagre. ¿Qué otro vinagre? Ese. Agua micelar. Menta. Pero no menta sola, no. Tiene que tener otro purificante. Pero la menta también es muy buena para oxigenar. Pero tiene que tener otro ingrediente. Purificante es purificante. Agua micelar. Carbón activado. El vinagre de manzana. Entre otros. Pero esos son los principales que puedo decirle que cuando vayan y vean un shampoo a base de esos ingredientes. Significa, aunque su etiqueta no lo diga, que es un producto destinado a la purificación o un detox capítulo. Ahora, aunque no lo digan, cada producto tiene su público. Por ejemplo, una chica que tenga porosidad alta, yo siempre les recomiendo que utilice un detox que sea a base de ingredientes que no sean tan resecantes. Porque es una realidad. Por ejemplo, en el caso de... El caso de... Ay, se me pusieron los comentarios para abajo. No. En el caso de las chicas de porosidad alta, el pelo se les reseca bastante. Porque su cutícula está totalmente abierta. Yo les recomiendo siempre de que utilicen ingredientes que sean hidratantes. Como el caso del agua micelar, el pepino, que son champú detox que no te van a resecar tanto la hebra. En cambio, por ejemplo, el champú detox de vinagre de manzana y de carbón activado, muchas veces te deja el pelo muy reseco porque son purificantes muy más fuertes. Entonces, si tú tienes una porosidad alta y encuentras un producto a base de agua micelar o menta o ya como le había mencionado del pepino, comprense ese. Ahora, las chicas que tienen porosidades bajas, que su cabello contiene más agua, contiene más suavidad, pueden utilizar el champú de carbón activado o de vinagre de manzana. ¿Ok? Los más comunes son esos dos. Entonces, si tú no lo encuentras de los otros dos, tú también puedes utilizar el de carbón activado y vinagre de manzana. Ahí está el caso de las chicas que viven en República Dominicana, que tienen una deficiencia de productos limpios en la industria. Entonces, yo les recomiendo el siguiente tip. Mi amor, hoy vine con tip. Hoy vine con tip y tú me gustas. Hola a todas las chicas que están entrando ahí. Ustedes saben que no me gusta como desviarme del tema, pero I love you guys all. ¿Cuál es el tip que les tengo el día de hoy? Si tú eres una chica que no encuentras un ingrediente como el agua micelar y el pepino, cómprate un champú de carbón activado, cómprate un champú de vinagre de manzana, tu pelo va a quedar un poco reseco, pero tu acondicionador trata de comprarlo hidratante para que haga un balance entre la limpieza y cuando ya apliques el acondicionador. Entonces, ¿cuál acondicionador? Yo te recomiendo un acondicionador que sea a base de aloe vera, que sea a base de pepino, puede ser a base de pepino también, o que sea a base de agua de rosas, manzanilla, no le sugeriría tanto el coco, pero aceite de oliva, que sea totalmente hidratante. Te hidrate bien toda la hidratación que muchas veces se pierde con limpiadores o purificantes que son un poquito más fuertes. ¿Ok? Ese es un tip. Bien, sí, y también quiero recalcarles, porque me hacen mucho el error cuando hacen las limpiezas capilares, usualmente las chicas, cuando hago las asesorías, me dicen Anabel, o comenzamos a hacer el coaching, me dicen Anabel, yo me hice una limpieza capilar, pero yo me puse una macarilla. No. Cuando hagan su cronograma capilar, para eso hay un cronograma, hay un horario. Si tienes en tu cronograma capilar detox, solo vas a hacer detox. No te vas a poner mascarilla, no te vas a poner una proteína, no te vas a poner nada de eso, porque las otras semanas en tu cronograma ya tú vas a tener la oportunidad de hacer eso. Recuerden que el cabello tiene memoria. Entonces, si le das demasiado, pues eso me pasa con muchas de ustedes, que, ah, que va a usar el aceite tal, se le hacen una liga de aceite de no sé qué, se ponen aceite, se ponen macarilla, se ponen proteína al mismo día, y el pelo se confunde. O sea, trata de darle a tu cabello por porciones, menos es más. Entonces, cuando te hagas un detox capilar, solo vas a utilizar shampoo detox, acondicionador, y vas a hacer tu estilizado normal. Ahora, la semana que viene, te pones una mascarilla nutritiva o hidratante, y la otra semana te pone tu proteína, y la otra semana te pone el perfume de aceites o lo que vayas a hacer. Pero no puedes hacer todo junto, ese es otro tip, no hagas todo junto. Y cuando hagas detox, debes de poner solamente acondicionador, y te sugiero que lo hagas, que utilices un acondicionador que sea hidratante, no reestructurante, y no el que tiene proteínas, no, hidratante. Sigo. ¿Por qué hay una moda ahora? Para hacer una limpieza capilar, hay que utilizar sulfatos, dicen por ahí. En mi teoría, señores, en mi teoría, no estoy diciendo que lo que diga nadie es cierto o no. No hay respuestas correctas e incorrectas. Solo hay teorías y hay que respetarlas. En mi teoría, no es necesario utilizar un sulfato fuerte para hacer una limpieza capilar. Yo voy a explicar mi teoría por qué. Y yo sé que hay muchos influencers, hay mucha gente por allá afuera que le dicen que es ti. ¿Por qué yo considero que no es necesario utilizar un sulfato fuerte? Porque ya un químico se mató trabajando horas para hacerte un shampoo que tiene un purificante, que está destinado a hacer un detox, que está destinado a hacer una limpieza capilar. Entonces, ¿por qué debo de utilizar un producto que se utilizó por años y que ya un químico está utilizando la tecnología para mejorarlo? No tiene sentido. Ya tienes un producto que no es abrasivo, que contiene ingredientes limpios y que hace una purificación, hace una limpieza capilar. Entonces, ok, el sulfato, sí, te limpia muchísimo, pero es un ingrediente muy abrasivo que ya se está sacando del mercado. Entonces, cuando ustedes escuchen a una persona que le digan, ah, no, mira, es con sulfato que se hace una limpieza obligatoriamente porque nada más los sulfatos limpian profundo. Pero, en mi teoría, eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque ya hay limpiadores que tienen mejores resultados y purifican. Eso es como que tú me digas que yo me tengo que quedar con el iPhone 6S, cuando ya hay un iPhone 12 Pro que tiene una cámara perísima y que ni siquiera tengo que comprar una cámara. Y me da los beneficios de una cámara y me hace de todo. Entonces, ¿por qué yo tengo que seguir usando un iPhone 6S que no, que la camarita está toda guanyinga? ¿Qué teléfono no tiene funciones que el otro lo hace? ¿Qué el otro es más fácil? O sea, dime por qué. ¿Me entienden? Y no le estoy quitando mérito de que lo champú con sulfato. Sí, en un momento en la historia de la cosmética fueron increíblemente útiles. Pero, señores, la química evoluciona igual que los iPhones. Los productos evolucionan y ahí es, me voy a quillar. Ahí es que yo me quillo cuando yo veo tantas personas que no quieren avanzar con los avances en la cosmetología, en la belleza. O sea, quieren quedarse en el año mil, es más, en el mil doscientos. Carajo. Tienes que evolucionar, hermano. Ya hay cosas que se hacen para mejorar. Y ya, voy a seguir el tema porque voy a comenzar a hablar de más. Pero sí, yo creo que ya hay mejores productos. Ya le hablé de la porosidad. La porosidad influye mucho a la hora de una limpieza capilar. Sí entiendo de que hay pocos productos para hacer limpiezas capilares. Pero yo lo que quiero que ustedes sepan cuáles son los mejores para su tipo de porosidad. ¿Entienden? Ya le dije de cuál acondicionador deben de utilizar luego de hacer una limpieza capilar con los ingredientes que son muy fuertes. Eso es muy vital y para que también su cabello les quede bien hidratado. Y sí, un proceso a la vez. ¡Preguntas! Señores, este tema está buenísimo. O sea, no es un tema tan largo porque limpieza capilar es limpieza capilar. Pero sí me enfoqué mucho en las preguntas que me hacen usualmente sobre una limpieza y un detox. Ya le dije sobre que me hacen los procesos todos juntos. Que es un error muy fuerte. Y lo hacen en la mayoría de los procesos. Muchas de las chicas tienen el problema que no consiguen productos. En Europa esto es un desastre, señores. Santo Domingo, trato de ayudar mucho a las chicas también. Entonces, me interesa que ustedes puedan jugar con lo que encuentren. Aquí en Estados Unidos, no. Las mujeres de Estados Unidos aquí van de coche. Pero si encuentras, por ejemplo, ahora Afro Love, voy a decirlo así abiertamente porque me encanta la fórmula de ellos. Es casi apta. Tiró una línea de detox con carbón activado, muy bonita. Ellos también tienen otra marca que se llama Curly Love, que tiene un detox con vinagre de manzana. Entonces, las chicas de RD que encuentren ese producto, traten de encontrar un acondicionador que sea muy hidratante. Por ejemplo, las chicas que usan My Hair Story van en coche porque el shampoo de My Hair Story es muy hidratante. Entonces, cuando se hacen el shampoo con un detox así, que usualmente es de carbón activado, lo hacen el balance con el acondicionador hidratante. Pero si te pusiste un detox con los ingredientes que son un poco fuertes, con un acondicionador, vamos a decir, reestructurante, que contiene mantequillas, que la fórmula contiene menos agua. Oye, esos cabellos te van a quedar duro como un palo. Un garrote así. ¿Tú supiste? Espérense que tenemos preguntas. Yo compré el shampoo detox de carbón activado de Afro Love Basis. Ese fue el que compré. Sí, ellos tienen un producto muy bonito. Miren, aquí abajo, mujeres, hay una cajita que pueden hacer sus preguntas. Pero me la pueden hacer aquí también en la pantalla para que las chicas la vean. Me recomendaron ese shampoo de Afro Love, dice mi Angel. Sí, el Afro Love tiene un shampoo, bueno, yo lo tiraron ahora. Es la línea completa. Si tú tienes porosidad alta, yo te recomiendo que utilices el shampoo solamente y hagas el balance con el hidratante, porque yo sé que ellos también tienen el acondicionador. Ahora, si eres una chica porosidad baja, puedes utilizar la línea completa de carbón activado con el shampoo al acondicionador. Creo que inclusive tienen hasta una, tienen hasta una mascarilla. Pero en realidad, se lo estoy diciendo como profesional, el protagonista de la línea completa es el shampoo, porque el shampoo es el que tiene el surfactante con el purificante del carbón activado. Esto es la limpieza perfecta. Aunque tú no tengas lo demás, ya el shampoo te resuelve. Ahora, si tú quieres hacer la línea completa, perfecto. Pero recuerda que la limpieza capilar va a extraer agua de tu cabello. Entonces, debes proporcionarle hidratación para que el pelo no se te reseque más. Ok, dice mi Eli, hola mi Eli, bella, preciosa. Dice, ¿cómo yo sé mi porosidad? Miren, yo tengo un video en mi canal de YouTube que explico cómo saber tu porosidad, qué es la porosidad. Y lo importante que es saber tu porosidad para tú elegir tus productos. Eli, tienes que ir a mi canal de YouTube. Y tú necesitas ver muchos de esos videos. Muchos, no solamente el de porosidad. La porosidad es muy importante para todos, señores. No me gusta el test del vaso, porque veo mucha gente que dicen, ay, yo cojo un vaso, le echo una vainita ahí adentro. No me gusta esa forma para saber tu porosidad, porque no es exacta. Tu cabello contiene productos, tiene sebo, tiene muchísimas cosas que tú no sabes. Tú no tienes un microscopio en tu casa para tú ver si tu hebra de cabello está limpia. Entonces, el vaso tú lo tomas y le echas el pedacito de tu hebra de cabello. Y yo he visto personas, por ejemplo, a mí, yo la tiro y me sale porosidad diferente. Me salía cuando en ese entonces porosidad baja y yo tenía una porosidad altísima. Y muchísimas personas han visto lo mismo. Entonces, ¿cuál es la manera en la que debes tú de buscar, de saber y de cifrar tu porosidad? La observación, hacer una relación con tu cabello. El cabello te lo dice. Óyeme, desde que tú sales de la ducha, tu cabello te lo dice. ¿Qué porosidad tú eres? El tipo, la manera en que tu cabello se comporta. ¿Cuánto te dura un estilizado? ¿Qué más? ¿Cuánto te dura un estilizado? Cuando tú sales de la ducha, tu cabello está muy reseco. El pelo se te seca rápido. Recuerden que una porosidad baja, todo se queda dentro de esa hebra de cabello porque esa cutícula está cerradita. Tú sales de la ducha y el pelo te dura bastante para secarse. Los estilizados te duran mucho. El pelo te toma menos frizz. Ahora, el pelo porosidad alta. Es un cabello que se seca súper rápido. Es un cabello que siempre necesita mucho porque todo lo que le pones se sale. ¿Qué otra cosa más? El tipo de cabello porosidad alta. Tienes que lavarte más frecuente. Muchísimas cosas, señores. Pero tú te das cuenta. El pelo te lo dice. ¿Entienden? Y si usas los ingredientes naturales. Por ejemplo, muy buena pregunta, Milla Jaira. El café se usa mucho para hacer limpiezas capilares naturalmente. Ahora, ¿qué yo le digo a las chicas, Jaira? Si ya tú puedes ir a comprarte un shampoo Afro Love que es Tiktoks. ¿Para qué tú te vas a poner a hacer? Ok, tú me dirás. Es que a mí me gustan las cosas naturales porque es que no tiene cosas malas. Pero ya hay productos que no tienen ingredientes abrasivos. Por ejemplo, en caso de Afro Love, lo único que yo te puedo decir de esa fórmula que ellos tienen es que tiene Fenoxy. Que no me gusta mucho en los niños, en las personas sensibles. Hay personas que se irritan con el Fenoxy. Pero usualmente la mayoría de las personas no lo son. Entonces, es una fórmula muy bonita. Cómprate tu shampoo. Y además, la calidad. Tú te das cuenta. Y las chicas que están aquí, que se hacen su limpieza capilar, me van a dar la razón. La calidad de tú hacerla con un producto industrial, que con un producto natural, no es la misma. Especialmente la limpieza capilar. Tú sientes, no es lo mismo. El pelo se limpia mejor con el producto que con el café o con otras cosas que tú utilices. No hagas la del vaso, Eli. Tienes que ir a YouTube y busca ese video mío para que tú veas. Espérate. Dice mi Pau. ¿Qué opinas del scrub de arcilla o clay para eliminar la caspa en el cuero cabelludo? Miren, el clay es increíble. El clay es muy bueno para personas que tengan cuero cabelludo graso o incluso se utilizan en los productos para pieles, para la piel. El problema del clay, y se lo había dicho creo que a Pau cuando habíamos hablado de eso, es que los clays extraen mucha agua. Entonces, yo les sugiero a las chicas cuando lo utilicen tanto para el cabello como para la piel, que utilicen los productos que van de la mano con el hidratantes. Hidratan bien luego de utilizar un producto con clay porque extraen mucha agua, porque está extrayendo grasa, está extrayendo sebo, está haciendo un detox, o sea, está extrayendo todas esas impurezas que tú tienes en tu cuero cabelludo o en la piel. Entonces, por eso extraen todo, pero extraen tanto que extraen agua. Entonces, cuando utilizas ese tipo de productos son muy buenos, pero siempre recuerda hidratar bien. Muy buena pregunta, profe. Dice mi Tania, en Dominicana, ¿qué champú se puede usar para limpiar el cuero cabelludo? Muy buena Tania. Ya les había dicho, me encanta el de Afro Love, que tiene uno de carbón activado, tienen otro también de, eh, tienen otro también de vinagre de manzana. Creo que ellos son los únicos que tienen detox en República Dominicana. Ahora mismo. Se están comiendo los caramelos. Afro Love, señores, Afro Love nos tienen que mandar pañolas. Porque son los únicos que ahora mismo he visto que tienen detox capilar, o sea, productos para detox. Pero las chicas que tienen, por ejemplo, Amazon, pueden comprar otros productos aquí en Estados Unidos. Aquí hay también muchos productos para hacer detox. Que no, no voy a decir en mi lista que tengan buenas fórmulas, pocos, pero sí hay. ¿Cuánto tiempo se debe hacer un detox? Buena pregunta, mi Eli. El detox debe hacerse por lo menos una vez al mes. Una vez al mes. No semanal. No una vez a la semana. Una vez al mes. Se debe hacer un detox capilar. O cada dos meses. Si eres una chica que sufre mucho del cabello reseco. Pero una vez al mes. Las chicas que llevan mi cronograma, una vez al mes. Muy buena pregunta esto. Yahaira, vete a una tienda y ahí lo encuentras. Entonces, ¿recomiendas el clay, me imagino, Pau, para el cabello reseco? Yo no recomendaría que utilices un producto que contenga clay en un cabello reseco. ¿Por qué? Porque va a extraer más hidratación. Ahora, si la pregunta, mi Pau, es. Entonces, ¿sugieres el detox en una persona que tenga el cabello reseco? Yo diría, puedes utilizarlo, pero busca un detox que sea a base de ingredientes que no sea de carbón activado o de vinagre de manzana. Búscate un detox que sea a base de pepino, que sea a base de menta, que sea a base de agua micelar. Y así sucesivamente. O trata de durar un tiempo hidratando bien tu cabello con una fórmula hidratante y utiliza el detox. O utiliza el detox que sea el que tú encuentres, pero trata de utilizar un acondicionador que sea a base hidratante. Muy hidratante. Ok, me dice mi... Me dice mi Angie. Tengo el pelo graso. ¿Cuál puedo utilizar? Miren, el pelo graso. Yo voy a tener que hacer un live de pelo graso porque hay unas confusiones grandísimas con el cabello graso. El cabello graso, señores, es una sobreproducción de aceites en el cuero cabelludo. O sea, tu cuero cabelludo está a mil y una haciendo aceites. Entonces, ¿cuál es la solución de un cabello, un cuero cabelludo graso? No, no le adhieras aceites. No le adhieras aceites. Entonces, si tú tienes el cuero cabelludo graso, un detox te va a ir muy bien porque usualmente el cuero cabelludo graso acumula bastante sebo y es bueno que tú limpies para que el tallo capilar te respire. Pero yo he escuchado a muchas personas que tienden a relacionar que hacerse una limpieza muy profunda va a quitar que tu pelo esté graso. No, no vale la pena que tú hagas una limpieza profunda con un sulfato o con un producto que sea detox, que te quite todo y tú vengas a la semana a echarle aceite de coco, aceite de esto, un champú con un aceite de oliva. Porque vas a continuar adhiriéndole a aceites que tú produces naturalmente. ¿Entiendes? Entiéndeme el piso. Entonces, el detox, excelente para pelo graso, pero trata de disminuir los aceites en los otros productos. O sea, búscate una fórmula que sea a base de aloe vera, manzanilla, romero, nada de aceite de coco, de aceite, aceite de oliva, aceite de argan, no. Sí, Yadi, tienes que volver a ver este video. Espérate que tengo una pregunta aquí. Dice mi Tania, ¿cada qué tiempo se debe usar el champú de Afro Love? Como lo dijimos ahorita, una vez al mes. Una vez al mes. Una vez al mes. No una vez a la semana. Una vez al mes. ¿Ok? A mí me da mucha pena con las chicas que tienen el cuero cabelludo graso y que van al salón. Porque, hola mi Maxi, ¿cómo tú estás? Un beso. Señores, escústeme, no estoy diciendo hola porque es que me debió del tema. Pero un saludo a todas las mujeres que entraron. Me da mucha pena con las chicas que tienen el cuero cabelludo graso porque... A mí me que entró también smiling ahorita. Un beso, smiling. Las chicas que tienen el cuero cabelludo graso que van al salón me da mucha pena porque muchas de esas chicas le aplican productos con ingredientes que ellas ni siquiera manejan, que ellas no saben. A ti tú vas al salón y te lavan con un champú que tú no sabes si tiene aceite de oliva, de argan, aceite de castor. No, tú no sabes. Entonces, es difícil para una chica que tenga cuero cabelludo graso poder controlar eso si va al salón. A no ser de que esa chica se compre su línea hidratante y vaya al salón con su línea y le diga, mira, lávame con estos productos. No me pongas una gotica. No me pongas nada que contenga aceites. Por fin. Espérense. Ella debe de, ella debe llevar los tratamientos y acondicionador de medios a puntas. Sí, mi Tania. Todas deben de utilizar acondicionador de medios a puntas, acondicionador de medios a puntas. Pero ¿de qué te vale ponértelo de medios a puntas si ese producto contiene aceites? Cuando tú te saques ese producto, como quiera tu cabello lo absorbe. La solución a un cuero cabelludo graso es no utilizar productos a base de aceites. Productos a base hidratante. Ingredientes hidrofílicos. Esa es la solución. Yo hice el mío con el Shea Moisture shampoo de Apple. Ah, Shea Moisture tiene uno también de carbón activado. Muy bueno y muy barato. Muy bueno. Yo creo que es el próximo que me voy a comprar porque ya se me está acabando el mío. Nada, mujeres. ¿Qué más preguntas ustedes tienen? Este tema es muy chulo. El detox capilar es muy subestimado. Las chicas que quieren crecimiento es muy importante hacer una limpieza capilar. Yo en un año, yo he tenido, bueno las chicas que me siguen del año pasado, yo he tenido un crecimiento. A mí no me da miedo cortarme por eso porque mi pelo crece bastante. Tanto por genética, pero también porque yo vivo constante con mi cronograma capilar. Ahí anda él y él y tú necesitas hacer tu cronograma capilar. Todas necesitan hacer un cronograma capilar. Porque el cabello se le debe dar diferentes cosas para que tú puedas mantener un balance en la nutrición de tu cabello. No es que tú vas a durar un año poniéndote una mancha en la condición de la misma tratamiento. Tú debes de darle proteína a tu cabello en la necesidad, dependiendo de la necesidad que tengas. Debes de darle reestructuración, debes de darle hidratación, debes de dar, hacer un detox capilar. Las chicas que no son cuero cabelludo graso deben de hacer, si les gusta, hacer su prepu de aceite. Yo lo hago y muchas de ustedes también. O sea, tú le das de todo y el pelo crece. No es de que, ay mira, me compré biotina y un producto que tiene biotina. Ya debe de crecerme el pelo. Sí, o sea, ok, está bien, pero... Ah, otra cosa, y se me iba a olvidar. Bueno, un tip para saber qué producto también, aparte de la aloe vera, los productos que contienen colágeno, que ustedes ven que dice a base de colágeno, son productos hidratantes. No es que el producto te adhiere colágeno, el producto te hidrata. Entonces, si ustedes encuentran un acondicionador que dice colágeno, pueden comprarlo y utilizarlo el día que hagan la limpieza capilar como acondicionador. Creo que yo puse una marca que se llama Pure Door, Purador. Déjame escribirlo aquí para que sepan. Purador, Pure Door. Lo pueden encontrar en Amazon. No son costosos para el tamaño del producto. El producto tiene como 32 onzas. O sea, que sabe una levadura al balsa. Y cuesta unos 22 dólares. No sé si las chicas de Europa también pueden conseguirlo. Y es muy bueno para utilizarlo para hidratar tu cabello. Si eres una chica que tiene problemas con resequedad, si quieres utilizarlo también para un balance con tu detox capilar. Señores, la hidratación nunca falta. De verdad. Señores, pregunta. ¿Tienen una pregunta? Antes de irnos. ¿Alguna sugerencia? ¿Les gustó el tema? Háblenme. ¡Háblenme! ¿No? ¿No preguntas? Ah, espérate. Otra pregunta. Y si consumes colágeno, ya sea en polvo, pastillas. ¿Eso te agrega colágeno o ayuda a la hidratación? Mira. Muy buena pregunta, mi Adri. Pero yo, esa no es mi área. La encargada ahí para responder esa pregunta sería Nina Smiling. Ella no está en el live, pero sería bueno. Ella sería la indicada para responder esa pregunta porque yo no manejo el área de nutrición. Pero en el área de cabello y piel, que es el área. Ah, mira, Nina está ahí. En el área de cabello y piel, el colágeno no adhiere colágeno. El colágeno se adquiere a través de la fibroblastosis en la piel. O sea, a través de los peeling químicos, el colágeno lo produce solamente tu, o sea, tu cuerpo. Entonces, la piel produce ella misma colágeno. No es que te pusiste una crema que tiene colágeno y ya tengo colágeno en la piel. No, eso adhiere a hidratación. Igualmente, el champú con colágeno. No es que tú te pones champú en el pelo con colágeno y ya tiene colágeno en tu cabello. No, tiene hidratación porque el colágeno hidrata. Eso es un marketing que le han vendido a ustedes. De que el colágeno para la piel y el cabello es colágeno. No lo es. Mira, ahí Smiling está ahí. Si Smiling puede responder la pregunta de Adri, que está muy interesante. Si consumir colágeno en polvo, pastillas, agrega colágeno a tu nutrición, o sea, a ti, a tu cuerpo. Sería fantástico. Porque esa no es mi área, señores. Hay que respetar los rangos. No, yo respeto mucho eso porque a mí me gusta que respeten mi trabajo. Por eso vivo matándome siempre con todo el mundo. Entonces, yo soy muy respetuosa de las áreas. Yo no puedo hablar de hacer casa porque yo no soy arquitecta ni ingeniera civil. Yo no puedo hablar de anatomía. Bueno, yo sí puedo hablar de anatomía del cuerpo humano. El ser humano porque yo estudié farmacobioquímica y tenemos que también hacer eso. Pero yo no soy doctora. Yo no soy médico. Yo no puedo hablar de que yo no soy, ¿sabes? Yo hablo de químicos. Yo hablo de ingredientes. Y lo oriento a lo que me gusta, que el cabello y la piel. Pero yo hablo de lo que sé. Mira, Smiling, responde. Concha, estamos esperando por tu reputación. Estoy esperando por tu reputación. Espérese, espérese, que respondió. Dice, Nina, lo mismo pasa con los colágenos tomados. El cuerpo produce colágeno. Esas pastillas o polvos lo que hacen es ayudar al aumento de la producción de colágeno. Dice la profe. Ya entendieron. Se parece mucho a lo que yo estaba diciendo. Ok, ¿cuál es la pregunta de la vitamina, Mielis? Señores, nosotros. No, antes nosotros durábamos más en los lives. Durábamos como una hora. Muy bien, Adelis. La pregunta de las vitaminas, dice Mielis. Muchas personas se quedaron sorprendidas con lo de las vitaminas. El live pasado. Señores, eso ha sido un mareo comercial siempre. La vitamina de osito, como digo yo. Las vitaminas. Las vitaminas. Ha sido un negocio muy fuerte. Igualmente con las cremas blanqueadoras. Son negocios de marketing. Te venden mucho. Mucho mareo. Y para que tú gaste tu dinero. Eso igualmente que el colágeno. Que estamos hablando ahora. O sea, ah, mira, el colágeno. Está envejeciendo ahí. Tú sabes. Cómprate tu colágeno. Y póntelo en la cara para que tú, ya tú sabes. El botox. Hidratación. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer está envejeciendo? Disminuye el agua en tu piel. Entonces, ¿qué necesitas hidratar? ¿Qué necesitas nutrir? Porque eso es lo que tiene una piel joven. Nutrida. Pillosa. Hidratación. Entonces, eso es lo que hace el colágeno. Dice Nina. Obvio, aumentará tu elasticidad y tu hidratación. Exactamente. Lo que hablábamos. Que el colágeno adhiere a hidratación. Y mira, yo no sabía que a nivel corporal también hacía lo mismo. Yo no me he empapado mucho tampoco. O sea, voy a ver si Nina luego me explica un poquito más sobre eso a nivel nutricional. Yo quiero saber qué diferencia hay entre la prenatal y la otra. Esas son las que uno toma cuando está embarazada. Sí. Eso pasa. Miren, eso de las prenatales, porque me hace mucho la pregunta de Anabel. Yo si yo no estoy embarazada, ¿puedo tomar prenatales? Señores, eso es marketing. Eso igual como los productos rizados. Ah, no, porque yo no estoy rizada. ¿Qué es lo que tienen las vitaminas prenatales? Vitaminas. Vitaminas. Hierro. B2. B2T. Niacinamida. Que contienen el ácido fólico. Esa es la diferencia del ácido fólico de las otras pastillas que le dicen que son para el pelo, piel y la uña. Pero cuando usted está embarazada y comienza a tomar las prenatales, ¿qué es lo que más le crece? Aparte de la barriguita, obvio. El pelo, la piel y las uñas. Eso es lo que más florence en una embarazada. Claro, porque hay muchas cosas en tu cuerpo que van cambiando, pero a nivel de el pelo te crece más, se te pone más lindo porque estás adhiriendo más componentes, nutrientes que contienen ese tipo de... Eso tiene un nombre. Ahora no lo tengo en mi mente. Pero la diferencia de una pastilla prenatal, de una pastilla de osito que le venden pelo, piel y uña es la cantidad que cada componente tiene. Los miligramos. La de osito tiene más, pero tiene lo mismo. ¿Entiendes? Ay, qué bella mi Tania. Dice que quiere verme acompañada en un en vivo con una persona. Miren, a mí me encantaría hacer un... Sí, pueden ser cualquiera, pero que sean prenatales. Allá en Europa, si las consiguen prenatales, cualquiera en la farmacia las compra. Es lo mismo. Aquí en Estados Unidos, Santo Domingo, las vitaminas son las mismas. A mí me encantaría hacer un en vivo con una gente que tenga una teoría de los aceites, por ejemplo. Así en vivo. No de que qué vaina, de que qué un post, de que qué googlea o no. No, así como yo les hago las historias a ustedes, explicándoles así, en vivo, por qué los aceites son malos, por qué hago una vaina, ustedes saben. Una gente que tenga la teoría de que los aceites son malos, y yo, ahí. Emma, voy a llamar a los foques para que no haga una entrevista. El debate del Aje. El Aje y José Lalu. Anabel y otra gente, un influencer. Pero, señores, no se vas a poder, porque eso nada más es mi sueño que se va a dar. Sí, tenemos que invitar gente. Señores, un beso. Gracias por venir. Compartan el live si les gustó. Va a estar en mi YouTube. Va a estar en mi podcast si lo quieren escuchar luego. Y también va a estar disponible en todos los lados, como el Aro Blanco. Que pasen feliz resto de su domingo. Y un besote. Las quiero muchísimo. No vamos a tocar. Así que es un beso. Gracias. 1994. Gracias por ver el video